Dr. López, no se preocupe que ya ese negocio está listo Amor ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Por favor, Paula! Le he dicho muchas veces que cuando entre a la habitación, me avise Pero, ¿por qué me hablas así? Mira, Paula, lo nuestro no puede continuar Yo te amo, pero... ¡Pero mírate! Ya no eres la misma mujer de la que me enamoré Pero dime, ¿qué puedo hacer yo para recuperar nuestra relación, nuestro hogar? Nada, lo siento Xiaomi, necesito tu ayuda Tranquila, lo más importante es tu paz interior Lo demás lo irá ¿Vamos? No ¿Y entonces? ¿Ya te vas? Me voy, pero para Smart Health Fitness No quiero perderte Lo necesitas A partir de ahora empieza una nueva etapa para ustedes ¡Ay! ¡Muchas gracias! Xiaomi, muchas gracias Esto es Smart Health Fitness